Bueno, bueno señores, Masivo Family está en la house Masivo Family está en la casa señores, a ver que ponga esto bien tío, que parezco weón la verdad Ya sabéis donde estoy, no estoy en mi puta casa gente Así que, se hace lo que se puede O sea, queréis la reacción, yo también quiero escuchar el tema Porque si no, no duermo tranquilo esta noche Y si no subo esa reacción, no duermo tranquilo esta noche Así que nada, lo vais a ver sin videoclip Pero bueno, tampoco pasa nada gente, si el caso es ver mi reacción En fin, no sé, la verdad Nada, le hagan un like, suscribiros, activa la campana Vamos a accionar a Gabo el chamaquito No me la quieren dar, fit paelita, a Mara Ignacia, Elbarto y Stanley Tiene pinta de que me voy a sacar la verga y me voy a hacer un terrible pajote Pero suscribiros que queda nada para los 200.000 No sé cuántos queda exactamente Así que, let's go No vaya a joder No vaya a joder No vaya a joder No la quería andar, no me dijo a joder Stanley poquito a poco, eh Introduciéndose Coño, entre los duros, no se podría decir Es que Stanley los lleva aquí gente Entonces, verlo entre Gabo el chamaquito, Mara Ignacia, Pailita La verdad, la idea es reconocer que coño, me siento bastante feliz Esto es un perreíto, ¿no? Perreíto, me gusta El cachi Bueno, este viene fumando porros, gente, tranquilos Tengo el kit de Kakaroto Está fumando y no es hierba, gente Chupa, mira A mi lápiz le sobran las balas ¿Qué? Eh Gabo el chamaquito es otra leía Es una locura este chico Pero eso es, es una fumada ¡Eh! ¡Eh! Gabo el chamaquito es que hace lo que quiere, la verdad Es así Es la definición perfecta O sea, el barco hace mucho que no lo escucho, eh O sea, se hace hartísimo, eh El pasito de Stanley, eh Lo voy a enseñar, ¿vale? Esto merece la pena que lo veáis conmigo, ¿vale? En verdad lo podría ver así O sea, realmente Mirad la reacción perfecta Yo veo ahí, en la pantalla del móvil Vosotros aquí, bueno, bueno, increíble ¡Mira, míralo! ¡Toma! Es que Stanley Es otro más O sea, es otro más que está loquísimo También fuma mucho porro, Stanley, eh Tranquilo No te vayas, pica, choro Pues si te colaboro con los padres míos A los míos los pisteamos un tesoro Con mujeres ya no lloro Con mala ya no Con coro Estigo atando ritmo Fija hasta el locoro A mi familia la duro Cadena de oro Lo miro como en el duro público Soy un rey sin corona Si me paro lo dejo en la lona Lo que tienen de cadena Yo lo tengo de neurona Y uno me impresiona Porque todo está abandona Me puse los pantalones Y solo salí de mi zona ¿Quieren que...? Que chanteíto se acaba de meter ahí Y el Bartolo Nada Muchos cortes Uno me impresiona Porque todo está abandona Me puse los pantalones Y solo salí de mi zona Si quieren que irame Van a terminar muy grave Y hacer que me lave Que son claro que lo saben Ahora le estamo la clave Voy con mis panes en la nave En tesoro tengo la llave Soy de fuego Me sentamos a mi otro es pa' ellos Los atropellos Siempre andan pegado el cuello Así son ellos Qué bueno es Qué bueno es Si andando pa' ellos Los atropellos No, no, no Otra vez No, no, no Me persigue la fama esa Que usted no tiene Ya te ha dejado caer Que ella es superior que tú No, me gusta Ese fronteo Que ronque Me encanta Me flipa lobo La verdad No, 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 no No, no, no hoy día está no veis como raro que amara ignacia haga así este gesto es como que la veo como una chica muy muy poco flight en ese sentido no sé que no hace falta hacer esto pase flight pero me tienes que no es ese es extraño y soy un fanático de los fanáticos de madonna lee tu cula un brima algo así era es un tema o sea tiene tiene lo que hay que tener para ser un buen tema de tú y yo tiene stanley que es de los más nuevos que le está que hace lo que quiere realmente el barco que bueno en línea que dice línea que es el flow la verdad palita tiene ese chanteo es esa mierda loco que es para editar cabo el chamaquito el chamaquito me recuerda mucho abad pone en un sentido que es muy versátil muy te hace lo que quiera que le sale bien y tenemos a mara ignacia que bueno que complementa el tema con el sabor más femenina obviamente y que para mí es de las mejores del género la verdad es increíble señores día de día para el tema dejar un like suscribiros toda la campana seguidme en isra arroba dukit nos vemos en la próxima peace